Phil Spencer dio un mensaje inesperado que sorprendió a la industria. Tras más de dos décadas en el negocio de consolas, el jefe de Xbox reconoció que no hay manera de competir y menos vencer a PlayStation y Nintendo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Pues sí, pues es que Xbox ahorita ya le está jugando otra cosa. O sea, no creo que sea cuestión de... Creo que ni siquiera es su competencia por el área en el que están. O sea, sí es videojuegos y sí son consolas, pero siento que Xbox ya se fue por otro lado. Que ya ni siquiera pueden competir. O sea, Xbox... En cuanto a servicio... Bro. O sea, eso nadie le va a ganar. No le va a ganar ni Nintendo ni PlayStation. Jamás. Jamás. Pero... Es algo a lo que no está compitiendo PlayStation, sinceramente. Ni Nintendo. O sea, siento que sí esta como que competencia de las consolas ya se acabó desde el One. Porque... Porque... Pues ya están en otros... En otros caminos, bro. Sí, ponle que Xbox... Dicen que no, pues no le puedo competir a PlayStation. Pero... Yo creo que... Ya están jugando a... Diferentes juegos. O sea, ya se están dirigiendo a diferentes públicos. A diferentes... Todo. O sea... Y PlayStation... Pues así. Se está manejando... Por sus exclusivos. O sea, básicamente se podría decir que... La competencia real está entre PlayStation y Nintendo. Yo creo. Como tal. La consola competir. Siento que Xbox... Ya... Ya no entra en esa conversación. Pero no porque perdió. Sino que porque ya está en otro... En otro mundo del gaming. En otra posición. En otro canal. La verdad. Entonces, pues... Que perdió. Pero pues... De todas maneras sigue siendo un éxito. De todas maneras sigue sacando un chorro de lana. De todas maneras se sigue comprando. Y lo que quieras. Series XS. Te lo contamos a continuación. Xbox admite que perdió la batalla contra PlayStation y Nintendo. El desastroso lanzamiento de Redfall se convirtió en la gota que derramó el vaso para Xbox. Si bien el juego de Bethesda y Arkane estuvo independencia en todos... Bueno, es que... O sea... Yo creo que también por tener... Por querer tener un catálogo gigantesco. Se ponen ahí a desarrollar juegos y desarrollar juegos y desarrollar juegos y desarrollar y desarrollar y desarrollar y desarrollar y desarrollar y desarrollar... Que pues no sé cómo funciona realmente la industria como tal. Pero al final... Siento que a Microsoft le mete lana. A Xbox le mete lana. No sé. No estoy seguro. Pero pues está en Game Pass. Supongo que sí. Y por catálogo y catálogo y catálogo... Pues sí, tienes buenos juegos. Muchos buenos juegos. Pero ¿dónde queda al final? Si la mayoría son malísimos. Digo, este no lo he jugado. Pero todos están diciendo que es terrible. Bueno, no terrible. Pero no es muy bueno. Entonces... Pues... No sé. O sea, está bien. Porque pues es a lo que le estás tirando. Al servicio de... Poder jugar... 200 juegos. Al que tú quieras. Que no son joyas. No son... Gotis. Pero... Algunas sí son unas joyitas escondidas. La verdad. En su sentido, el hecho de ser parte de Xbox Game Studios provocó que el impacto llegara a las altas esferas de la marca de gaming de Microsoft. En medio de los cuestionamientos, las críticas e incluso las peticiones de renuncia, Phil Spencer se presentó en el show Kinda Funny para dar la cara. El jefe de Xbox incluso habló sobre la realidad de Xbox en el sector de las consolas y fue ahí donde todos quedamos sorprendidos. Su declaración fue la siguiente. No tenemos la idea de negocio de superar a Sony o superar a Nintendo en ventas de consoles. Exacto. No tenemos la idea de negocio de superar a Sony o superar a Nintendo. Ahí vengo. La idea de negocio de superar a Sony o superar a Nintendo en ventas de consoles. Exacto. Realmente no hay una gran solución o victoria para nosotros y sé que eso molestará a mucha gente. Sí, pero... cuando estás en el tercer... O sea... Es lo que dije. Es lo que dije. O sea, ya están jugando a otro... A otro aspecto. A otro nivel. Yo creo que Xbox... Bueno, es que realmente si lo piensas así... No podría competir contra PC porque, pues, Microsoft. Si me entiendes. Pero... Pues siento que va más por ese lado de... brindarte ese servicio. No tanto... juegos... de Spider-Man o de Zelda. ¡Oh! ¿Qué pasa? Los competidores son tan fuertes. Incluso en ciertos casos tienen un enfoque muy, muy discreto en hacer tratos y otras cosas. Es algo muy difícil para Xbox como equipo. Aunque sabemos que es algo que depende de nosotros y de nadie más. Respecto a la idea y recomendaciones de la comunidad en torno a que la realidad de Xbox en el sector de consolas cambiará cuando lancen grandes videojuegos. Phil dijo que eso no es verdad y que, aunque lancen títulos a la altura, la situación no cambiará de forma dramática en el mercado. De manera que Xbox Series X Sí, porque también ahorita ya tienen encasillado a Xbox también en el punto en el que pueden sacar un juegazo. O sea, juegazo como... Es que si hay juegazos, bro. Hay juegazos. A Plague Tale es un juegazo. Díganme lo que quieran, es un juegazo, pero nunca tuvo esa popularidad como la que tiene un Last of Us. Que podría ser que Last of Us es la competencia directa. Bueno, Plague Tale es la competencia directa de Last of Us. La respuesta de Xbox. Yo lo veo así. Pero, pues no tuvo la popularidad nada más. Pero es un juegazo. O sea, también el de Hellblade que también me parece un juegazo. Yo creo, lo veo como competencia directa a God of War. No se compara, no tienen... No, ahí sí gana God of War ahorita. Pero siento que eso es a lo que le están un poquito tirando a que le compita a God of War. Yo siento. Yo siento que va muy por ahí. y Hellblade también es un juegazo individual. Lo acabé hace poquito y tremendo juegazo. Entonces, pues, aunque Xbox saque juegazos, o sea, lo van a... les va a valer madre a la raza. Es, seguirá viviendo esta generación bajo la sombra de PlayStation 5, Switch y quizá la próxima consola de Nintendo. La declaración tuvo una conclusión todavía más dramática. Spencer aseguró que, aunque Starfield tenga una calificación de 11 de 10, o sea, una obra maestra del gaming, no será capaz de provocar que la gente venda su PlayStation 5 para comprar un Xbox. Las declaraciones de Phil Spencer sobre la realidad de Xbox en consolas llegan en un momento complicado. El último informe financiero de Microsoft reveló una caída de 30% en las ventas de... Bueno, eso sí está ya duro. Series XS y el negocio de gaming se salvó gracias a Game Pass. Todo ocurrió en medio de los cuestionamientos por la pobre estrategia de marketing para las consolas de Microsoft. Peor aún. No creo que sea el marketing lo que está haciendo que le pase eso a Xbox. No creo que sea el marketing. Sinceramente. Siento que va más por el enfoque que tienen. Enfoque. Esa es la palabra correcta. El enfoque que tienen. Se están enfocando a un público en especial. no a cualquier persona que quiere jugar videojuegos. Si una persona random quiere jugar videojuegos así por random se compra un Play 5 y eso es de cajón. pero tienen un enfoque diferente que yo siento que es el que no está fallando pero pues la competencia directa pues como tiene otro enfoque si vende más pues ya lo piensan que es un fracaso. El impulso que tomó la propuesta de consolas de Xbox durante la pandemia se esfumó y dejó a los fans con un trago amargo tras dejar pasar una gran oportunidad. No nos engañemos la división de juegos de Microsoft falló cuando pudo aprovechar el momento de escasez de Playstation 5 en el mercado aunque Xbox Series peleó los primeros lugares de venta en mercados importantes. Sin embargo la ausencia de títulos AAA y el impacto mínimo o moderado de los grandes juegos de Xbox Game Studios que salieron en ese momento ahogaron las posibilidades reales de la marca. Hoy Playstation 5 despegó con ventas brutales y no hay manera de alcanzarlo y Switch todavía dará un último estirón en ventas mientras Xbox sigue en el tercer lugar. Xbox dirá adiós al mercado de consoles? las declaraciones las declaraciones de Phil Spencer son certeras ya tampoco no seas amarillista bro o sea no es algo malo esto también la raza se pone muy intensa y muy acá de que ya perdieron y que ya dijo el CEO el mismo que ya cállese perro cállese y dolorosas para los fans y confirman que el fantasma de las malas decisiones en la era de Don Matrix siguen vagando por los pasillos de la marca y las consecuencias al final fueron terribles el jefe de Xbox mencionó que la marca perdió en una generación donde no debía hacerlo la de Xbox One de acuerdo con su perspectiva fue ahí donde Playstation y Nintendo se posicionaron de mejor manera en el mercado de consolas y se fortalecieron en el de las plataformas digitales mientras Xbox se hundía la ventaja de mercado hoy es inalcanzable para Xbox aunque el panorama luce sombrío y podría anticipar lo peor hay Xbox en el mercado de consolas para rato sin embargo hay algunos detalles a tomar en cuenta durante la entrevista Phil Spencer dejó claro que el interés en este momento es seguir desarrollando su propuesta en cuanto a servicios como Xbox Game Pass y un ecosistema yo siento que la raza que tiene Xbox bueno no sé yo lo veo así porque yo toda la vida he tenido Xbox bueno no toda la vida tuve desde el 360 que fue hace que te podría decir hace más de 10 años más de 10 años fácil yo diría unos 15 años por la 360 y me atrapó y me ganó y la 360 destruyó a la Play 3 en mi perspectiva por completo yo tuve una 360 y de ahí pues ya no me puede salir la Play 3 no me gustaba ni siquiera la quise comprar ahorita por ejemplo un Play 5 yo si digo ah no mames si quisiera tener un Play 5 para jugar esos juegos pero nada más o sea no sería mi consola base porque mira aquí está no necesito más y aquí juego todo y aquí tengo mi perfil y aquí tengo todo aquí tengo toda mi carrera gamer cítica entonces yo siento que Xbox es un poquito más como que no sé no sé cómo decir esto como para que su público su propio público así o sea yo creo que es su propio público gamer si siento que creció la gente que tiene Xbox esta última generación porque si creo que el Xbox One no mucha raza lo tenía pero bueno ecosistema de acceso al gaming que no se vea limitado por barreras de hardware Xbox Series X no es prioridad y sus usuarios son considerados miembros de una de las tres partes que componen su ecosistema de gaming consola PC y la nube el jefe de Xbox señaló que la intención es que todos sus usuarios sin importar desde donde jueguen tengan una experiencia increíble pero es un hecho que la competencia en el mercado de consolas se acabó Xbox Series X es un producto que asegurará pues si pero si lo ves así o sea Xbox le está apostando más si se está arriesgando más puede que salgan las cosas mal pero si le está tirando más o sea eso de poder jugar en tu celular o sea ya también es porque quiere acaparar en nivel celular nivel móvil y eso ya es otro nivel o sea contra quien estás compitiendo playstation no está haciendo eso o sea un mercado portátil quizá switch pero eso ya es como que otro de cosa diferente pero como tal gente que tiene un celular que son básicamente todo el mundo o sea como que ahí ya entiendes un poco más el enfoque que Xbox le está tirando a todo o sea a todo yo siento que la nube ahorita no ha pegado tan duro pero si lo piensas o sea cualquiera puede tener acceso a Game Pass y jugar videojuegos no necesitas una consola no necesitas una consola no necesitas ni siquiera una PC con tu celular y con Game Pass mira pum ponle que no está siendo tan popular pero es algo que ninguno de los otros dos está haciendo presencia en el sector como parte de un ecosistema mayor en ese sentido los años de feroz competencia y formación de identidad de Xbox 360 quedaron en el pasado y la marca en el sector de consolas será una opción de acceso y nada más hoy la división de videojuegos de Microsoft reconoce que está entrando en una fase importante de transición y tanto Xbox Game Pass como Xcloud son lo que importa pues el objetivo es convertirse en el ecosistema de gaming más grande del mundo exacto es que eso dije yo de la compra de Activision Blizzard y eso pone en riesgo la adquisición de King para ganar de inmediato posición en el sector móviles pese a todo la presencia de Xbox en el mercado de consolas está más que asegurada porque tiene justificación su ritmo de ventas en comparación con el de Xbox 360 es mejor y el negocio de videojuegos de Microsoft genera más dinero que nunca sin embargo lo dicho por Phil Spencer hace inevitables los cuestionamientos respecto a lo que sucederá con los usuarios pues sí y es que también es mucho de la raza o sea los propios gamers que les mama PlayStation también y que le meten esa idea a los jugadores de Xbox de y tus exclusivos güey los exclusivos valen madre o sea ahí se ve ahí está que Xbox tiene otro enfoque entonces los exclusivos no me vengas con jiji jajaja los exclusivos valen madre y también los propios jugadores de Xbox dicen no tenemos exclusivos entonces Xbox no vale madre entonces güey tienes un catálogo gigantesco con muchas joyas están yendo otro enfoque y siento que para el futuro todos se la van a pelar a Xbox todos pero pues ahorita es como que uy sí es que no tienen exclusivos y es que güey eso qué güey eso qué consoles desde su lanzamiento en noviembre de 2020 Xbox Series X la consola más poderosa del mundo ha vendido menos proporcionalmente que su hermano menor Xbox Series S actualmente se reporta escasez en algunos mercados y considerando que los problemas en materia de semiconductores han llegado a su fin se especula una reducción de stock en tiendes en este caso la sombra de la duda se posiciona sobre Xbox Series S pues es la consola que ha cargado a Microsoft en esta generación y es una opción muy accesible en medio de la crisis económica mundial lamentablemente llevamos tres años con un sinfín de quejas respecto al rendimiento de los juegos en este sistema que requiere mayor atención yo no he tenido ningún problema si te digo la verdad a mí no me ha dado ningún problema por parte de desarrolladores dadas las limitaciones de hardware y es cierto que en muchos casos la optimización no es la adecuada entonces ¿qué puede esperar el usuario de Xbox en consolas al saber que ya no es prioridad y que no habrá un enfoque particular en cuanto a su experiencia? no hay marcha atrás esta es la nueva era de Xbox el 4 de mayo de 2023 será recordado como el día en que Xbox hizo oficial el cambio radical de su estrategia de mercado y el momento en que puso fin a la guerra de consolas a partir de ahora que bueno o sea que bueno y que bueno que lo dijo para que la gente deje de estar jodiendo con eso para que la gente di ya no haya esa competencia ya sácate eso de la mente no es competencia están en otros enfoques están en enfoques diferentes ya ya si tu Playstation muy bonito yo también quiero uno pero ya también quiero un Switch Box significará referirse a su ecosistema y a las opciones que brindará al público para llevar el gaming a millones de jugadores quizá la frase de Phil Spencer que sintetiza a la perfección lo que abordamos en este video es no es una victoria para Xbox permanecer detrás de otros tenemos que salir y hacerlo con Game Pass que sabio es Phil Spencer o sea que bueno que dijeron esto porque de verdad se van a quitar presión de encima la gente va a dejarse de tonterías y ya cada quien hace sus cosas y ya se acabó que bueno que bueno me da gusto pero la gente lo está poniendo muy amarillista y la gente se está hurlando y la gente se está riendo cuando realmente no entienden a lo que se refiere y lo que está pasando realmente en el mercado o sea hay un trasfondo en ese decir perdimos es para que los bobos como tú que dice ya se callen los cinco y dejen a la raza que quiere tener un Xbox y que quiere un Game Pass a jugar en donde sea jugar en donde se pueda y acaparar a todo el mundo en el gaming eso lo que hacemos con xCloud y la forma en que creamos nuestros juegos hace años dijimos que la mejor exclusiva de Xbox era Game Pass y el servicio es más importante que nunca al grado de que las ideas de Microsoft y Xbox giran en torno a él incluyendo consolas computadoras móviles y la nube Xbox vive momentos de cambio y solo resta ver la reacción de su público ante lo inevitable ¿qué opinas de las declaraciones de Phil Spencer? también ok fue arriesgado decir perdimos pero a ver que tan mal te sale el tiro por la culata porque esos güeyes que se dejan llevar por comentarios de la propia gente pues van a decir no pues entonces yo voy a vender mi Xbox me voy a comprar un Play porque ya perdieron y porque es mejor y porque esto y el otro entonces pues puede que tus acciones bajen un poquito pero pues quizá es para mejor quizá es para un futuro mejor yo creo que sí pero pues ya veremos yo por lo pronto soy Xboxer y ahí me quedo y ahí me quedo